Hola amigos de Tenebrio la respuesta. ¿Recuerdan las 300 larvas iniciales que se volvieron escarabajos adultos? Ya han pasado 4 semanas desde que empezaron a reproducirse y hoy separaremos las nuevas larvas de nuestra bandeja de reproductores. Lo primero que debemos hacer al empezar el trabajo, es asegurarnos que existan larvas en el sustrato, al inicio esto puede parecer muy difícil pero hay una forma simple de hacerlo. Lo más probable es que al ver el sustrato no podamos ver absolutamente nada ya que las larvas en las primeras semanas son demasiado pequeñas. Recordemos que para ser una larva madura necesita entre 8 a 12 semanas y pasar por aproximadamente 12 mudas. Los escarabajos recién nacidos demoran un promedio de 10 días en poner sus primeros huevos desde que son sexualmente maduros. En esta caja al ser la primera apuesta no espero tantos huevos y larvas como en las que el ciclo de reemplazo de reproductores es continuo, Antes de continuar déjame recordarte que si te interesa la cría de tenebrios o eres un criador principiante te invito a ver la serie completa sobre la cría de tenebrio molitor y si es la primera vez que estás por este canal, te invito a suscribirte y dejarnos tus comentarios sobre cualquier duda del tema que encantados te ayudaremos. Bueno lo primero que debemos hacer para comprobar la existencia de larvas en el sustrato es agarrar cuidadosamente con la mano un puñado del sustrato y observarlo detenidamente. Al inicio no veremos ninguna larva pero podremos observar que el sustrato se mueve por sí solo aparentemente y si observamos con más detenimiento esos puntos de movimiento podremos ver pequeñas larvas en el sustrato. Una vez confirmada la existencia de larvas en el sustrato procederemos a tamizar el sustrato. Antes debemos tener lista una nueva caja con sustrato nuevo y retirar de la caja los cartones y la nacedora. En la medida de lo posible remover manualmente a los escarabajos reproductores hacia la nueva caja. Luego usaremos una caja vacía y procederemos al tamizaje del sustrato para separar los adultos y residuos que quedan del sustrato con larvas pequeñas y huevos. Hay que tener cuidado de no usar un tamizador de grano muy pequeño porque el objetivo es que solo nos quedemos con los escarabajos para pasarlos a la nueva caja de cría. Yo uso este tamizador rojo el cual en promedio tiene una separación de 3 milímetros lo cual permite que pase todo el sustrato y retiene los escarabajos adultos vivos y muertos. No olviden recoger los escarabajos que logran pasar o caen a la caja del sustrato ya tamizado. Una vez hecha esta operación vendrá lo más tedioso que es separar los escarabajos vivos y retirar los cadáveres. Para aliviar este proceso pueden poner uno de los cartones que usamos en la caja de reproductores en un lugar iluminado y eso hará que los escarabajos huyan de la luz y se refugien en el cartón al cabo de unos minutos. En este caso podremos levantar el cartón con todos los escarabajos adheridos y transportarlo a la nueva caja de reproductores. Podemos repetirlo cuantas veces sea necesario. En este caso lo hice manualmente porque son ya menos de 300 escarabajos a estas alturas y es fácil hacerlo. No se les ocurra hacerlo cuando ya sean miles porque nunca terminarán. Volveremos a poner la nacedora, los alimentaremos y los dejaremos tranquilos en su nueva caja hasta el siguiente mes. De otro lado en la caja del sustrato tamizado haremos lo mismo, pondremos alimento y los dejaremos tranquilos. Hay que mencionar que en esta caja debemos poner muy poco alimento, ya que las larvas pequeñas no comen tanta cantidad ni tan rápido y corremos el riesgo que si el alimento se comienza a malograr contamine nuestra caja con hongos debido a la humedad y eso si sería muy malo. Si observan de la caja de reproductores no retiré unos tallos secos que quedaban, el motivo es que los tenebrios cuando encuentran esos tallos secos los usan también para poner huevos en muchas ocasiones y no es bueno descartarlos. Recordemos que los tenebrios colocan huevos en todo lugar que les sirva como refugio, el cartón que colocamos, el alimento que se seca y en el sustrato. Como adelanto para un futuro les digo que los caparazones de los escarabajos muertos los iremos guardando para un uso posterior. Recuerden que esto es economía circular y aquí nada se desperdicia. Déjenos sus comentarios si tienen alguna duda o sugerencia y si no están suscritos les agradeceremos mucho que lo hagan. Gracias por ver el video y hasta el próximo episodio aquí en su canal Tenebrio La Respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!